Como me costó tanto dar de baja un débito automático con la tarjeta Visa, quiero compartirles los pasos que hay que hacer para lograrlo. Cinco pasos para dar de baja un débito automático en Visa. Cuando llamás por teléfono te dicen que hay que hacerlo por el Visa Home, pero nadie sabe indicarte cómo. Después de varios llamados, encontré una persona que me supo guiar. Antes de empezar esto, tenés que tener a mano la tarjeta de crédito donde se realizan los débitos automáticos porque vas a necesitar conocer los últimos cuatro dígitos. Primer paso, ingresar al Visa Home con tu DNI, marcando el sexo, la contraseña y el usuario para ingresar. Punto dos, antes que nada, chequeas los débitos automáticos. Como se hace, ir a consultar, luego en esta línea gris hay una opción que va a ser más. Presionando ese más, recién ahí aparece esta opción. Entonces es consultar más débitos automáticos, que es este, y ir a la solapa de ver detalle, así aparece el listado. Se va a ver esto, el listado de los débitos automáticos. Lo que tenemos que hacer acá es copiar y pegar, o sea, si acá quisiéramos dar de baja al gimnasio, vamos a copiar y pegar este texto que es el establecimiento, la empresa y el número. Con control C, control B en un mail o en un archivo de Word. Una vez que tenemos separado eso, vamos a ir a solicitar el stop debit. ¿Cómo se hace? Hay que ir a más servicios, centro de atención, se abre esta ventana, entonces en el tema ponemos débitos automáticos. Y surge una nueva línea para el subtema que va a ser baja o stop debit. Una vez que tenemos esto, tenemos que completar el mail, el teléfono, acá ya el tema y el subtema están marcados, el banco emisor que aparece arriba, o sea, acá, en el nombre de la tarjeta, acá está, bueno, yo lo borré, pero ahí aparece el nombre del banco al cual pertenece la tarjeta de crédito. Los cuatro últimos dígitos de la tarjeta, que es lo que te mencioné antes de empezar, y acá en el servicio de impuesto, haces control B para pegar el nombre, solo el nombre, los números que está atrás. Y el número de identificación son todos esos números, es un número larguísimo que tiene varios ceros. Adelante, bueno, los dejé todos. Y acá en el comentario, bueno, solicito la baja. Atención. Bueno, esto, todo este tutorial, es para solicitar el stop debit, pero hay que insistir con la empresa emisora de las facturas para que deje de generarlas. En mi caso, ya solicité la baja y me sigue apareciendo. Bueno, ¿y ahora qué? Después de haber hecho todo esto, al día siguiente, que hice esta solicitud de baja de débito automático, recibí un mail de Visa que me pregunta si de verdad quiero dar de baja el débito automático. No hay que responder el mail porque rebota, o sea, no es una cuenta donde reciban respuestas. Lo que hay que hacer es ingresar a Visa Home nuevamente, y de la opción más servicios, centro de atención, otros reclamos, consultas, y de ahí poner, por favor, dar de baja el débito automático de tal servicio. A mí me funcionó, y ya en el mes siguiente no apareció ese débito automático. Bueno, mucha suerte, y si te sirvió el tutorial, por favor, déjame un comentario. Gracias.